La noche restante será La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año y la culminación de la Semana Santa. Se inicia con la bendición del fuego fuera del templo, con el cual se enciende el sirio que simboliza a Cristo resucitado. Con el fuego del sirio pascual se encienden las velas que portan los fieles. De este modo se entra en procesión en la iglesia ya preparada y adornada. Dentro del templo se proclama el pregón pascual, canto de esperanza y de triunfo. La noche verdaderamente feliz La liturgia de la palabra describe la historia de la salvación a través de introducciones catequéticas y de lecturas bíblicas hasta llegar al Evangelio. La noche verdaderamente feliz Que mereció ella sola conocer el tiempo y la hora en que Cristo resucitó del sepulcro. La tercera parte celebra el nuevo nacimiento, se bendice el agua, se realiza la profesión de fe y la renovación del compromiso cristiano Y se procede en algunos casos a la administración del bautismo. Las promesas bautismales se renuevan de pie con los cilios encendidos mediante un diálogo que concluye con la exterción del agua bendecida. En la Eucaristía experimentamos la comunión con Jesús que comió con los discípulos de Maús y con los once después de su resurrección. La noche verdaderamente feliz Para destruir la oscuridad de la noche Y que su luz, elevándose como perfume a ti agradable se asocien a los astros del cielo que el lucero de la mañana lo encuentre aún encendido aquel lucero que no conoce del ocaso aquel que volviendo de los abismos resplandeció el cielo para el verero humano por el mismo Jesucristo Señor nuestro en Hijo tuyo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Y en el encuentro comunitario experimentamos la fraternidad que surge de nuestra vida nueva como hijos de Dios Amén 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 Gracias por ver el video.